...que la del año pasado, con las rayas más finas, más cercanas a la historia de Rosario Central, ¿eh? Buljubasic, Daniel Díaz, Canars, Loesboro, Mariano González, Erros, Daniel Quinteros, Vitamina Sánchez que volvió, Ezequiel González, Maseratesi, el paraguayo Cáceres, el autor de uno de los goles contra Cerro Porteño, Edgardo Bausa, el técnico. El que nunca... Almagro en la cancha con José Ramírez, Rubén Córdoba, Chayle, Carranza, la gente de Almagro en la tribuna, ¿qué tal? Gallardo, Aragón, Maciel, Sinisterra, Villalbas, Parapani y Héctor Núñez, el equipo de Mario Ucillos. Grundig, para quien pueda tenerlo, el mejor. Señor a señor, dio la orden Elizondo, están jugando en Rosario Central y Almagro. La metieron sobre la izquierda buscando al paraguayo Cáceres, venía cubriendo Chayle. La pelota será para el equipo de Ucillos. La va metiendo Chayle. Esparapani que no podía. Estamos marcando el negro Quinteros. La pelota será otra vez para Almagro. La va a meter Chayle. Viene Esparapani. Ganaba Quinteros. Nuevo lateral que favorece al equipo visitante. Otra vez la va a meter Chayle. Aquí estaba Chayle, metiendo para Núñez. Detrás lo tenía Loesbord. Va metiendo la pelota ahora Aragón. Va a sacar Canals. Le pega para arriba el uruguayo. Devuelve otra vez de cabeza Aragón. Esparapani que no puede. Canal que va al piso. La pelota será una vez más para Almagro. Aintiendo Libre indica Elizondo por falta de Canals. Ya se viene buscando en el área Chayle. Viene llegando también ahora Córdoba. Más atrás está Núñez. Marcado por Erros. Le va a pegar el colombiano Sinisterra. Chayle va a buscar la pelota seguramente al primer palo. Le pegó Sinisterra. Le pegó mal. Va devolviendo Quinteros. La viene a buscar más Ceratesi. Metiendo más atrás para Ezequiel González. No lo puede tomar Aragón. Venía cerrando Carranza. La va sacando Carranza. Pero mal. La pelota será para Central. Plavicón. Siempre más protección. La va a meter otra vez en el campo de juego Mariano González. La quiere Rafa Maceratesi. Va llegando Ezequiel. Aquí la metían para Maceratesi. Va cubriendo Chayle. Aragón que no podía. La pelota otra vez para el equipo del Patón Boussa. Había falta, indica Elizondo. Sobre Maceratesi. Ahora sí, el tiro libre para Central. Lentamente viene llegando Loesbor. También está Canals. También está Cáceres. En el área junto con Mariano González. A ver cómo viene esta. Ezequiel que la va a meter al área. La quiere en el segundo Mariano González. También está Díaz. Quiere Cáceres. La metieron al segundo para Mariano González. Le alcanza a darle bien a esa pelota. El balón será para el Magro. Acomoda Ramírez. Le pega Ramírez. La pelota viene a la mitad de la cancha. Saltará Quinteros. Le vuelve bien. No puede seguir González. Va cubriendo Aragón. Sinisterra. Villalba que no podía. Aquí controlaba la pelota. Gana Ezequiel González. No va a poder llegar. Hay falta anterior. Indica el señor Elizondo. Aquí está Vitamina Sánchez. Ezequiel González. Metiendo para el negro Quinteros. Por afuera. Quería. Otra vez Erros. La tiene Vitamina. Presionaba en la mitad de la cancha. Maciel para el Magro. La tiene por aquí. Maceratesi. Pica Erros. Corta bien el colombiano Sinisterra. Maciel que la pierde. Gana Ezequiel González. La tiene Vitamina. Insiste Vitamina. Maciel que se recuperaba. Va sacando la pelota Carranza ahora. Le vuelve bien el negro Quinteros. Mariano González. La levanta para Maciel a Tessi. La marca de Sinisterra. Aparece Maciel a Tessi. Sinisterra para marcar. Es Rafa que no tiene a nadie. Acompaña ahora a Erros. Vitamina ya está en el área. Maciel a Tessi que se equivocaba. Sinisterra que devolvía. Engancha Maciel a Tessi. No puede disparar a Pani. Va metiendo la pelota para el flaco Loesbord. Va picando Mariano González. Daquile Cáceres. Es un nudo. El amigo Loesbord. González. Cáceres. Se viene el paraguas. Insiste Cáceres. No hubo falta. Estaba muy cerca de la jugada de Elizondo. Va recuperando por aquí. Es para Pani. Vamos bien. El negro Quinteros. La mete más atrás Núñez. Despeja a Tessi. Se equivoca. Se viene por aquí. El negro Quinteros. Pica también Maciel a Tessi. Ezequiel González que busca compañía. Le roba bien la pelota desde atrás. Aragón. Va robando otra vez Cerros. No puede para Pani. Quinteros. Perros. Perros. Ezequiel González. No podía llegar Gallardo. Ezequiel González que da la vuelta. La quiere Cáceres. Insiste. Ezequiel González. No lo pueden detener. La quiso meter para Cáceres. Se equivoca ahora. Va cortando Chayle. Va recuperando Vitamina con falta. Indica Elizondo. Habrá tido libre para Almagro. Aquí está llegando sobre la derecha una vez más Villalba. Era Díaz el que estaba cortando. Perros. Canals. Sinisterra que no puede. Vitamina que insiste. Sinisterra levantando otra vez. Para Villalba que no puede llegar. La pelota será para el equipo del Patón Bousa. Cáceres. Ahora sacando Díaz. Errafo Maceratesi. Que reclamaba una falta que no existió. Córdoba va sacando la pelota desde el fondo para el equipo de Hucillos. Se viene por aquí Canals. Controla Canals. No podía Vitamina Sánchez. La baja bien Núñez. La tiene Esparapani. Sobre la izquierda parece Villalba. Quinteros. La pelota será para Almagro. Esparapani. Canals con la mano. Correcto Elizondo. Habrá tiro libre para el equipo de Hucillos. Lentamente viene llegando Chayle. También va llegando Córdoba para buscar en el área. La Rosario Central. Se levanta Bousillo para dar indicaciones. Elizondo que le dice a... El número 7 de Aragón que se apure para realizar el tiro libre. Lentamente va Aragón. Se va ubicando Córdoba. También está Esparapani. Se suma también el colombiano Sinisterra. Está armando la barrera de un solo hombre. Buljubasic. A ver si se anima Aragón. Es una buena posibilidad para Almagro. Elizondo que sigue conversando con los jugadores dentro del área. Ahora sí. Va Aragón. La metió Aragón. Sinisterra que llegaba. Chayle. Que conectaba. Cerquita del paro izquierdo. Se va esa pelota. Y saque desde el arco para central. Avisa Almagro. La saca Ramírez. Saltará Díaz. Le ganaba Núñez. Completa por aquí. Sinisterra para Almagro. Laquil Maciel. Va llegando también Aragón en la mitad de la cancha. Este es Maciel. Desde atrás quería el paraguayo Cáceres. Erros. Erros. Falta anterior. Indica Elizondo. Habrá tiro libre que favorece a central. Ya lo hizo Canals. La busca el Osborne. Le viene el flaco sobre la izquierda. Va picando Mariano González. También Ezequiel. La quiere Vitamina Sánchez. Aparece por aquí Canals. La va cambiando el uruguayo. La metió para Díaz. La quiere Erros sobre la derecha. Va picando también Vitamina. Espera Almagro. La metieron más atrás otra vez. Con Canals. La tiene Díaz. No sale del equipo de Hucillos. La metió Díaz. Más el atrés y falta. Ahora sí. En esta cobró Elizondo. Que arranza desde hoy. Lo tira a mal traer a Maceratece. Lentamente va llegando al área. Lo Osborne y Canals. También viene Díaz. Ya está el paraguayo Cáceres. Va a meter la pelota en el área. Ezequiel González para el equipo del Patón Bausa. Elizondo dice que la barrera de Adán Magro tiene que estar más atrás. Ramírez. Que estaba acomodando a Sinisterra. A ver cómo viene esta. Allí va Ezequiel. La levantó Ezequiel. Llegaba a Loesbord. ¡Díaz! Que no puede. Hay saques desde el arco que favorece al equipo de Hucillos. Aprovechá en Fair Play esta increíble oferta. Dos pares de calzado deportivo al precio de uno. Romírez. Mariano González. Este es Aragón. Se viene por aquí. Gallardo quita bien Ezequiel González. Lo buscó el paraguayo Cáceres. Va corriendo junto con Chayle. Y a la pelota. Fuera del campo de juego número cuatro de Almagro. Hay lateral en ataque para el equipo del Patón Bausa. Se apunta Mariano González. Va llegando también Ezequiel. Por adentro quiere Cáceres. Está Rafa Maceratesi. La metieron para el paraguayo. Aguanta Cáceres. Levantó para Ezequiel. La metió para el Rafa. Se viene por aquí Vitamina. No se puede creer. Lo que se acaba de perder Vitamina Sánchez. Estaba el primero de central. Se lo perdió el Vista. A los 19 con 40. A punto estuvo de convertir el equipo del Patón Bausa. Vitamina Sánchez. El negro Quinteros. Se les prende ahora Maceratesi. La tiene Rafa. La hizo bien para Cáceres. Lo talaba, eh. Chayle. Lo vio Elizondo. Aquí está Cáceres. La levantó Cáceres. Llega Ezequiel González. No puede sin Isterra. Le queda a Erros. La saca Maciel. Villalba. Díaz. Lo mejor de central en esta primera parte. Díaz. Ezequiel González. Otra vez Díaz. Engancha Díaz. Quinteros. La va cambiando con Mariano González. Se anima ahora el equipo del Patón Bausa. Cubre Aragón. La quiere Cáceres. Aquí está el paraguayo. Se equivoca Cáceres. Lo saca Chayle. Solito Núñez por ahora. La tiene Núñez. Había mano. Indica el señor Elizondo. Con el pecho, dice Núñez. Vamos a ingresar a los últimos cinco minutos de esta primera parte que por ahora empatan en Rosario Central y Almagro 0-0. La metieron para Cáceres. Engancha Cáceres. Mariano González. Canals. Vitamina Sánchez. Este es Ramírez. La saco Ramírez. Va a devolver Loesbor. Se viene Cáceres. Mano a mano con Córdoba. Cáceres. No puede Córdoba. Por adentro Macerates. Y enganchó el paraguayo. Por adentro Ezequiel. La va despejando Maciel. Estaba solito Vitamina Sánchez. No lo vio Cáceres. Habrá tiro de esquina que favorece al equipo del patón Bausa. Sobre el final intentará buscar el primero central con este centro de Ezequiel González. La quiere Cáceres. También está el flaco Loesbor que va muy bien arriba. La metieron para Loesbor. Estaba sacando la pelota Núñez. En primera posición defensiva la tiene por aquí Esparapani. La hizo muy bien Esparapani. Solito viene por este sector Villalba. La quiere Esparapani. No se la tiró Villalba. No se abrigó. Se enoja Bucillos. Se la tenía que tirarles Esparapani. Que picaba Solito. Estaba mal parado central. Vamos. Vamos para afuera. Vamos. La va a meter otra vez en el campo de juego el colombiano Sinisterra. Se va acercando Maciel. Solito por aquí aparece Aragón. Le pegó Aragón. Mira Bulkubasic. La pelota será para central. La pelota rebotaba en Córdoba. Que no estaba justito, ¿eh? Va sacando ahora Córdoba. Devuelve Canals. No puede peinar la vitamina. Se queda Sinisterra. Para arriba le da Carranza. Canals. El negro Quinteros. Levantando para Díaz. Villalba. Había mano de Villalba. Dudosa la mano, ¿eh? Pareció que más allá que había descendido el brazo derecho, la pelota le había pegado en el pecho. Loesbord. Ezequiel González. Maciel. Esparapani. La marca ahora de Quinteros. Se cae solito. Esparapani. Gana el negro Quinteros. Se viene Quinteros. Falta ahora. Y la primera amarilla del partido es para el número 10 de Almagro. También tiene Ezequiel González. Allí va Ezequiel González. Loesbord ya busca en el área también. Se viene Cáceres. Levantó Ezequiel González. Salía Ramírez. Le queda Cáceres. Insiste el parabullo. Estaba cortando muy bien Córdoba. Ahí latera en el ataque para el equipo del Patón Bousa. La metida a Erros. La quiere Vitamina Sánchez. Que no le dice Erros, ¿eh? Ahora sí. Vitamina. Erros. Se viene Erros. El centro para Cáceres. Depejaba Carranza. Nuevo tiro de esquina para Central. Otra vez lo va a hacer Ezequiel González. Y una vez más. Se viene Canal Salaria. También va llegando el plan Colo Elbor. Mirando hacia el banco de suplentes. Por las indicaciones del Patón Bousa. La mete la Ezequiel González. Ezequiel que la metía. Despejaba Núñez. La tiene Vitamina Sánchez. Otra vez Ezequiel González. Qué bien que la hizo el X. No puede Carranza. Ezequiel González levantaba la pelota. Nuevo tiro de esquina después del rebote. Y el cabezazo de Aragón. Le favorece a Central. Tal vez la última de esta primera parte. Espera, le dice el flaco Loesbor. Va llegando también Díaz. Más atrás está Mariano González cortinando a Canal. La levantó Ezequiel. Solito Mariano. ¡No! No llega a Aragón. Nuevo tiro de esquina que favorece a Central. Dice Lissondo. Le va a pegar una vez más Ezequiel González. La tocó con Vitamina. La levantó Vitamina. Ezequiel González que la levanta. Ramírez. Que se queda con la pelota. Estamos en tiempo cumplido. La saca Ramírez. Va a devolver Erros. Miren por aquí Vitamina Sánchez. No va a llegar. El 20 de Central. La pelota es para Almagro. También irá Sinisterra. Sinisterra para Núñez. La hizo bien Núñez. Quedó en el camino Díaz. Por aquí el negro Quinteros tampoco puede. Sí, Canals. La pelota será para el equipo de Usillos. ¡Buenos! ¡Buenos! Otra vez el colombiano Sinisterra para el lateral de Almagro. La amarilla por Tonto se gana Sinisterra. El segundo amonestado en Almagro. Y el segundo amonestado en el partido. Villalba que no va a llegar. Cubre Canals. La pelota será para Central. ¡Buenos! 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 Y va a sacar Burjubasic cuando el señor Elizondo indica la finalización de los primeros 45 minutos en Rosario. Central y Almagro están empatando 0 a 0. Señor a señor dio la orden. Elizondo están jugando el segundo tiempo en Rosario. La buscaron a Sinisterra. La buscaron a Sinisterra más el Atesi que va a luchar con el colombiano. Ganamos a Sinisterra. Hay falta. Y tiro libre para el equipo de Usillos. No hay modificaciones. No hay modificaciones. Tanto en Almagro como en Rosario Central. Para estos segundos 45 minutos. Le va a entrar Carranza. Le pica Carranza. No puede el negro Quinteros. Va sacando la pelota. Mariano González. Vitamina Sánchez. Aparece por aquí Erros. Otra vez para Vitamina. Vitamina metiendo para ese Quir González. La quiere el paraguayo. La metieron para Cáceres. Enganchó Cáceres. Metiendo la pelota para ese Quir. Animes se pegue Lela. Metió ese Quir para Vitamina. Corta justo Córdoba. Se la lleva por delante ahora la pelota Gallardo. Lo es Bor que le entra mal. El balón será para Almagro. Chayle. Es Parapani que no podía. Había falta anterior. Indica Elizondo de Quinteros. Acomoda la pelota Aragón. Están realizando ejercicios precompetitivos. Coria y Lunari en Almagro. Este es Inisterra. La metió para Núñez. La tiene Núñez. Apura Canals. Hasta allí lo salió a buscar Canals. La tiene Erros. Ezequiel González que la baja muy bien. La tiene Ezequiel González. Engancha la pierde ahora. Falta de Ezequiel González. Sobre Esparapani. Aragón. Esparapani. Lo corre. Lo persigue Quinteros. Esparapani. Falta de Mariano González. Correcto. Elizondo habrá tiro libre para el equipo de Hucillos. Otra vez le va a entrar Sinisterra. A ver si intenta pegarle al arco. O si busca el centro para la cabeza de Córdoba. O de Chay. Más atrás también está Núñez. Esparapani se queda ahora para el rebote. Un solo hombre en la barrera metió. Buljubasit. Sinisterra. No llegaba Córdoba. Núñez que no puede. La saca ahora el paraguayo Cáceres. Este es Villalba. Se acaba de salvar milagrosamente Rosario Central. Esparapani. Latina Aragón. El negro Quinteros. ¡Vamos Mariano! Díaz. Erros. La metieron para Maceratesi. Enganchaba a Maceratesi por adentro Cáceres. Qué bien que la hizo Rafa. Insiste Maceratesi. El cabezazo de Vitorero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Central! A los tres minutos con cuarenta. ¡Rizovita Vina! Central de gana el Rosario Almagro. Para un acero. Grundig. Para quien pueda tenerlo, el mejor. Vitamina Sánchez, la tiene el flaco Loesbord. La metió ahora para Cáceres. Cortaba Carranza. Le queda sin cerra. La va sacando ahora sobre la derecha. Quiso buscar a Gallardo. La pelota será para Central. Cuando se levanta el bastón Pausa para dar indicaciones. Se eroja con Canals. La tiene Loesbord. Otra vez, dice el señor Elizondo. Porque hay cambios en Almagro. Se retira Sparapani con el número diez. Ingresa con el número treinta. Lunari. ¡Eso es bien! ¡Eso es bien! ¡Eso es bien! Va a ingresar Coria. Me parece que se va a retirar Núñez. A ver. Cuando el cuarto árbitro adivine cómo se hace para poner los números. Ah, no. Se va a sin izquierda. Se arriesga un siglo. Saca un defensor. Mete a un delantero. Aquí está Cáceres. Ezequiel González. En Ñoca se lo comía Maciel. Se viene Vitamina. Pica. Más el Atesi. Ezequiel González. Por adentro. Va llegando Maciel Atesi. Está en segundo. Estaba justito. Desde el fondo. Una vez más. Arrancha. Va a llegar el centro de Ezequiel. Por adentro Loesbor. También va llegando Díaz. Está también Cáceres. Acaricia Ezequiel González. Llegaba Loesbor. Este era Mariano González. La va sacando Gallardo desde el fondo. La viene a buscar el negro Coria. Ganaba Quinteros. Este Lunari. La pelota será para el Magro. Aragón. Apura Macera Tessi. La metió para Maciel. Viene a presionar en la mitad de la cancha. Sánchez para central. La metió Aragón. La hizo bien para Coria. Cuidado con Coria. Se viene Coria. La hizo para Lunari. Lo tiene Núñez. Le pegó Núñez. Lo que te comiste, Núñez, querido. Aprovechá en Fair Play esta increíble oferta. Dos pares de calzado deportivo al precio de uno. Despega Boljo Bacet. No llega Aragón. Alcanza a cabecear, sin embargo, el volante del Magro. Despeja ahora Gallardo. Completa por aquí Vitamina Sánchez. Este Gallardo. Este Mariano González. Insiste Mariano González. Aragón. Falta de Mariano González. Tito libre para el Magro. Córdoba. Devuelve de cabeza el uruguayo Canás. La viene a buscar Cáceres. Aragón, que quiso buscar sobre la derecha Núñez. Que no va a llegar. La pelota será para central. El fraco Loesbord. Metiendo la pelota ahora para Cáceres. Sacó mal, dice Elizondo Loesbord. Este es Aragón. Aquí está Aragón. Metiendo la pelota para Núñez. La levantó Núñez. La mira a Bulhubasic. Hay tiro de esquina. Arrozó la pelota en el jugador de central. Indica Elizondo. Habrá tiro desde la esquina para el Magro. Aquí está Aragón. Otra vez se viene al área. Córdoba va llegando también Coria. Más atrás está Lunari. Llegaba Córdoba. Bulhubasic que miraba. Ahí saque desde el arco ahora, dice el árbitro asingente. Acomoda el Tati Bulhubasic. Bulhubasic. Cáceres. Ezequiel González. Este es Mariano González. Para Ezequiel. Aguanta Ezequiel. Engancha Ezequiel. Va picando erros. La pierde Ezequiel González. Lunari con Cáceres. Ganaba Lunari. La metió para Coria. Mariano González falta sobre Coria. Hay tiro libre que favorece al equipo de Hucillos. Se apura Chayle. Tocó cortito ahora con Aragón. Levanta la cabeza Aragón. Va al centro de Aragón. Buscando la cabeza de Nunes. Despejando bien Díaz. Se queda por aquí a Villalba. Baja Villalba la pelota. La metió Lunari. Otra vez para Villalba. Acompaña a Maciel. La hizo bien Villalba. La metió Villalba. Hay tiro de esquina para el equipo de Hucillos. La metió a Aragón. Nunes quiere. Chayle va al primero. La metió Aragón. La pelota es del Tati Bull Fumasets. Va saliendo rápido ahora con Ezequiel González. Está mal parado Almagro. Pica Maceratesi. Enganchó para adentro Ezequiel González. Buscó el lado donde había más jugadores de Almagro. Quinteros que se equivoca. Recupera por aquí Aragón. Va metiendo la pelota para Maciel en la mitad de la cancha. Apura Vitamina Sánchez también. La metieron para Lunare. Se va abriendo ahora para recibir Gallardo. La tiene Gallardo. Va por afuera Coria. La tiene Coria. Engancha Coria. La marca del Oesbor. Va Quinteros. Gana Quinteros. Falta de Quinteros. Dice Elizondo. Habrá tiro libre para Almagro. Acomoda lentamente Aragón. Lentamente también va llegando al área Córdoba. También están Núñez. Y Coria. Chayle como siempre va a buscar el primer palo. Le pegará a Aragón. Las indicaciones de Buljubasic. Da la orden Elizondo Central que defiende en esta jugada Buljubasic. Que se quedaba. ¡Gol! De Almagro. Lo hizo Coria. A los 18 minutos. Coria dice que Almagro y Central ahora están empatando el Rosario. 1-1. Charles Pérez. Se caía Gallardo. Aline Charles Pérez. Ezequiel González. Se viene Charles Pérez. También está Ezequiel. Se viene Ezequiel. ¡Upa! Que falta demasiado. Marcial, eh. La amarilla para Marcial. Se enoja Ezequiel González porque quiso seguir jugando. Y entra solito, Bitamino. ¡Upa! Es Gallardo el que está caído Es Almagro Ahora sí Lo ayudan a levantarse Al número 11 del equipo de Hucinos Le va a pegar Charles Pérez Buscará central por lo alto con Loesbord También está Canals También está Díaz Levanta el brazo derecho Charles Pérez indicando la jugada La metió Charles Pérez al segundo Charles Pérez Charles Pérez querido La pelota será para Almagro Últimos 10 minutos de este partido Le va a entrar Ramírez Pide Gallardo La autorización de Elizondo Para volver a ingresar en el campo de juego La va sacando Canals La tiene por aquí Quinteros La levantó el negro Quinteros Buscando a Maceratesi Le tiene un misil Sin embargo va al Rafa Va a Maceratesi No puede con Carranza La pelota será para Almagro Lunares que no puede Díaz Enganchó para adentro Díaz La va cambiando ahora con Charles Pérez La quiere Maceratesi Charles Pérez metiendo para el Rafa Llegaba Maceratesi Posición fuera de juego de Maceratesi Marca el árbitro asistente Ramírez Ganaba Díaz Se viene Couseiro La metió para Coria Cuidado con esta Por adentro Couseiro Sarebul Jugasich Se queda con la pelota Este es Canals La levanta ahora para Erros Este es Erros Engancha a Erros Ganaba Villalba El balón será una vez más Para el equipo del Patón Bausa Que va a realizar este lateral Con Erros Aquí está Díaz La devolución para Erros La levantó para Maceratesi Llegaba primero ahora Maceratesi Saque Carranza Por adentro Pierucci La levanta Maceratesi Ramírez con los puños Se quiere que insistía Salda Espera que llegaba Saque del arco para el magro Acomoda Ramírez Ocho minutos para el final Le pegó Ramírez Este es Canals Va enganchando el uruguayo En la mitad de la cancha Aguanta ahora el magro La metieron para Pierucci Vitamina Sánchez La hizo bien para Charles Pérez Se mete al área Charles Pérez Levanta el centro Charles Pérez No podía más hacer a Tessi Habrá saque lateral Para el equipo de Hucillos Llegado Tessi Martí Gallardo No llegaba Coria Otra vez, la pelota es para el Magro Le buscaron otra vez a Coria Devolvía de cabeza a Erros Completa por aquí una vez más Gallardo La va sacando Díaz La mató Cauceiro Había mano de Cauceiro Habrá tiro libre para Central El flaco Loesbord Ezequiel González Hasta aquí la vino a buscar La quiere Vitamina Sánchez Ezequiel González Metiendo para Vitamina Va picando Charles Pérez Se mete Vitamina La hizo para Charles Pérez Insiste Charles Pérez Este es Vitamina Sánchez El negro Quinteros Gana Quinteros Insiste Quinteros Se viene por aquí Erros La levantó Erros Viene llegando Charles Pérez Saque del arco para el Magro Vamos a ingresar a los últimos 5 minutos De este partido Que siguen empatando en Rosario Central y al Magro 1 a 1 Romírez Va sacando Loesbord Lunar que viene Loesbord que insiste Este es Pierucci Pierucci más atrás para Charles Pérez Estaba levantando Charles Pérez Se viene por aquí Pierucci Insiste Pierucci Falta de Pierucci Saúl de Aragón Le pegará Ramírez Está mano a mano Coria con Loesbord Ahora llega Canals Le pegó Ramírez Buscando precisamente a Coria Se le terminó la cancha a Coria Charles Pérez Canals Díaz Aquí está Díaz Díaz Pierucci No puede Pierucci La hizo muy bien Maciel La inventó Maciel Estaba muy cerca de Isondo Pierucci que se equivoca Sin embargo la tiene Segui González Va enganchando Segui González Otra vez para Pierucci Quiso buscar con más de la Pérez Y otra vez se equivoca Pierucci Quinteros Que gana En la mitad de la cancha Ahora sí cometiendo falta Dice Isondo Últimos cuatro minutos Se pegará Córdoba Allí va el envío de Córdoba Largo buscando la cabeza de Coria Que está por ahora muy solo La marca de Canals Va llegando Canals La pelota será para Central Aquí está Díaz La saca Díaz Se equivoca Díaz Recupera Maciel Se viene por aquí Concedio La metió para Coria Se viene Coria Tati Bulcubacic Cuando llegaba Lunari Aquí está Bulcubacic Este es Erros Ganaba Erros Se viene Erros Insiste Erros La tira para Canals Juega de primera hora con Díaz La metió Díaz Pierucci que no llega Pierucci que no llega Lunari que insiste Este es Canals Se viene por aquí Y Charles Pérez Y Charles Pérez Por adentro la pide Macera Tessy La tiraron para Rafa Se viene Macera Tessy Ramírez Mira cómo corre la pelota El balón será Para Almagro Estamos llegando A los 43 minutos Del segundo tiempo Le pegará Ramírez Le pegará Ramírez Saltará Para devolver de cabeza Al negro Quinteros Se viene por aquí Recuperando la pelota Villalba Para el equipo de Hucillos Desde atrás no puede Macera Tessy Canals Erros Vitamina Sánchez Enganchaba Vitamina Más atrás para Erros La quiere Canals La tiene Erros Jugaron ahora con el negro Quinteros La levantó para Pierucci Ganaba Chayle No llega Ezequiel González Ganaba Couzeiro La tiene por aquí Coria Loesbord que no puede Se viene Coria La perdió Coria Había falta de Loesbord Anterior Hay tiro libre Para el equipo de Hucillos Se levanta y conversa con Lunari Está llegando también Aragón ahora Para conversar con el técnico Espera Aragón Para que llegue Coria Y Couzeiro La va cambiando ahora Aragón Volvía Villalba Ahora sí llega Villalba La marca de Erros La levantó Villalba Para Couzeiro Que está habilitado Se viene Couzeiro No puede llegar Díaz Engancha Couzeiro Quinteros para marcar Quita muy bien Gallardo que tira la pelota Fuera del campo de juego Laterales para Central Ingresamos al último minuto De juego de este partido Este cerros Aquí está Díaz Ezequiel González La tiene Ezequiel González Enganchó muy bien Ezequiel González No podía Gallardo Insiste González Se viene Ezequiel Tres hombres en el camino Falta Hay tiro libre Que favorece a Central Tal vez la última La última para el equipo Del Patón Bausa En este partido Tres minutos más Dice ahora el árbitro Asistente El cuarto árbitro Se va ubicando Canals Viene llegando también El fraco Leo Esbor Está Macerastece Y Pierucci Está Charles Pérez Y Ezequiel González Para este tiro libre A ver si lo aprovecha Central Ahora lo deja Charles Pérez A Ezequiel González Y se mete en el área La quiere también Vitamina en el primero La levantó Ezequiel González Llegaba Charles Pérez Ramírez Le pega a Erros Le pegó Erros Saque desde el arco Para Almagro Acomoda lentamente La pelota Al arquero Ramírez Le pega Ramírez Canals Se la baja bien A Lo Esbor Va saliendo el fraco Desde el fondo Para Central La levantó Para Vitamina Sánchez Se mete Vitamina Engancha Vitamina Charles que no puede Le levantó Vitamina Viene llegando Sobre otro sector Erros La bajó para Maceratesi La marca de Carranza Rafa que la tira al área Llega Charles Pérez La bajó Charles Pérez La tiene por aquí Erros Insiste Erros La levantó Erros Viene por aquí Charles Pérez Vitamina que insistía Charles Pérez Que no puede Aparece Pierucci Este es Ezequiel González Aguanta como puede Almagro La va a meter otra vez Ezequiel González Está habilitado Sobre la derecha Erros Por adentro Rafa la metió Erros Para solito Vitamina Sánchez Y Charles Pérez Le pica a Ramírez Le pica a Ramírez Díaz que no puede Coria Que tampoco podía Con esa pelota En laterales Para central 1.30 para el final La levanta Quinteros Se viene Maceratesi Engancha Rafa Se caía solito Rafa Va sacando ahora Carranza Coria solito Gana muy bien Canal Se viene el uruguayo Canal que quiso levantar Para jugar con Maceratesi Ganaba por aquí Villalba La tiene Erros Aguanta Erros Falta Indica Lissondo Habrá tiro libre Para central La meterá el negro Quinteros Se viene Loesbor También está Perucci También está Canals En el segundo Palo solito Está Charles Pérez Parece que esta es la última Parece que esta es la última Para central Se queda Erros Solamente Todo el magro Para defenderla Metió el negro Quinteros Llegaba por aquí Canals A saca Chaine A el lateral Que favorece al equipo Del Patón Bausa Se apura Charles Pérez Ezequiel González Engancha Ezequiel Amaga Ezequiel Lunari que no puede Se mete Ezequiel Va despejando la pelota Aragón Erros Está habilitado Canal Llegaba Córdoba No puede ahora llegar Perucci Sin embargo El lateral es para central Veinte segundos finales Saque desde el arco Para Almagro Y esto se termina Le pega Ramírez Y se acaba el partido Estamos en tiempo cumplido Mira su cronómetro El señor Elizondo Se levanta todo El banco de suplentes De Almagro Le pega Ramírez Y se termina Le pegó Ramírez Canal que no puede Este es Díaz La tenía Díaz El señor Elizondo Indica la finalización Del partido Acaba de terminar En Rosario Central Y Almagro Empataron Uno a uno Abría la cuenta Los tres con cuarenta Del segundo tiempo Pablo Vitamina Sánchez Para Rosario Central Empataba también En la segunda parte A los dieciocho minutos Coria para Almagro